El centro de la capital amaneció totalmente en destrozos. Los actos vandálicos ocasionados por infiltrados en la protesta en contra del gobierno de Pedro Castillo dejaron diversas instituciones estatales con fachadas e interiores destruidas. La Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en la avenida Bancai con Nicolás de Piérola, fue una de ellas. Y esto es parte de los destrozos que ocasionaron los vándalos la noche del último martes. Vemos que las puertas de la Corte Superior de Justicia lucen totalmente rotas debido a las piedras que lanzaban estos sujetos al interior de esta sede. Vemos ahí los cajones, los ficheros que están divididos por, digamos, las oficinas que existen aquí en nuestra capital, Casillas, Puno, Caravalla, Casillas, Puno, Caravalla. Y vemos ahí un montón de documentos que han podido perderse tras esta manifestación. La propia presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, califica este hecho como predeterminado, pues estos vándalos tuvieron la única intención de ingresar a la sede judicial, aparentemente para llevarse información específica. Podemos decir por la naturaleza de los acontecimientos que se han dado acá, la forma de ingreso, la dirección a donde han ido, esto ya ha sido un hecho ya predeterminado. Acá lo que ha habido ya es la voluntad directa de atacar la sede judicial. Y eso se muestra con lo que hay, mire usted los bloques de piedra. No solamente hay daño, sino también hay robo, porque se han llevado varias computadoras, CPUs, también han destrozado documentos. Las oficinas del área de familia de esta sede judicial fue la más perjudicada. Los trabajadores que tenían destinado el trabajo remoto tuvieron que acercarse a la institución para verificar qué materiales y documentación se perdieron. Un día después de todos estos actos vandálicos aquí en los exteriores de la Corte Superior de Justicia, vemos la llegada de una unidad de la Policía Nacional del área de criminalística para supervisar los daños que se han realizado al interior de esta oficina del Poder Judicial. La sede principal del Ministerio Público también corrió con la misma suerte. Ventanas y puertas rotas fue el resultado de una protesta tras la medida de orden de inmovilidad generada por el gobierno de turno. Han destrozado completamente el frontis de lo que es el Ministerio Público, lo han reventado con piedras, con ladrillos, han hecho de verdad todo un desastre acá en este punto, aquí en la avenida Abancay. Acá está esta banca de cemento completamente atravesada, enganchada acá en la reja, porque acá hay una reja, digamos, de protección, y han enganchado ahí la reja y este es el panorama que se está viviendo en este momento todavía desde el Girona Abancay. Las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones también fueron atacadas. Durante la mañana de este miércoles se podía visualizar la magnitud de los daños. Todas las pintas que están ahora mismo en las puertas, en las paredes, eso también se va a tomar un trabajo bastante largo para retirar todo lo que han dejado estos sujetos en la sede del jurado. El despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal abrió investigación contra quienes resulten responsables por los daños contra dichas instituciones. Todo esto es producto de la infiltración de vándalos en una manifestación que se inició tras una medida improvisada que alteró los ánimos de la población y terminó con actos vandálicos.